Rosa Negra Capítulo 191 Ebru, Sibel, Eminé, vamos, arréglense. Fikriye y Kenan nos invitaron a cenar, así que iremos. ¿Está bien si me quedo, por favor? Meghdi no se siente bien, y debo cuidarlo. Yo me quedaré con Sibel a ayudar. Ebru. Señora Kadriye, no quiero faltarle al respeto, pero jamás me sentaré en la misma mesa que Kenan. Pero Fikriye insistió mucho. La entiendo, en serio. Pero Kendal nunca debió ofender a mis hijos. Puedo soportar muchas cosas, pero no que dañen a mis hijos. Por favor, discúlpeme. Y dígale a la señora Fikriye que lo siento. Está bien, hija. ¿Qué puedo decir? No tengo argumento contra eso. Sí, Fikriye. Hermana, ¿Ebru va a venir? No. Dice que no se sentará en la misma mesa que Kendal. ¿Qué le puedo decir? Tiene razón. Está bien, hermana. Voy para allá. Bien. Hijo, debo ir a casa de mi hermana. ¿A qué? Ebru, la esposa de Murad, no tiene buena relación con Kendal. Dice que no vendrá. Espero que no se niegue si voy. Está bien. Vamos, te llevo. Puedes encargarte de los preparativos. Los muchachos me llevan. De acuerdo. Está bien. Muchas gracias, Maya. Me da gusto que estés bien. Déjame llevarte a casa. No es necesario que se moleste. No es molestia. Yo también voy, tía. Emre. Así tomaré aire fresco para aprovechar. Emre. Pero me pondré peor si sigo sentado aquí en la casa. Me volveré loco. Entonces, ve y cámbiate. No voy a pelear. Ella es la mejor tía de todas. Vuelvo en un momento, ¿de acuerdo? Escucha, nos iremos de aquí con tu papá, ¿sí? Sí. Señora Fikriye, se ve muy bien, en serio. Gracias a ti, Ebru. No, no fue nada. Señora, yo solo vine a invitarte personalmente. Señora Fikriye, yo... Mi hermana ya me dijo lo que pasó, pero... Solo esta vez hazlo por mi hija. Tú me hiciste... ...reencontrar a mi hermana. Quizá yo no estaría viva si tú no me hubieras encontrado. Un auto te estaré esperando afuera. Te esperaré también. De acuerdo, lo pensaré. Fikriye. Hermana. Vine a invitarla. Las espero allá. Está bien. Oye, tú deberías ir con nosotras. Te ves hermosa. ¿Lo dices en serio? Capitán, ¿tiene algo que decir para defenderse de las acusaciones? Son mentiras, su señoría. No sucedió nada de lo que dicen. Señoría, el Capitán Oguse incriminó a mi cliente, Kendall Sanverdi, haciendo escribir una confesión en una carta por la fuerza a la pobre chica, Gulsum Alcán. La chica se sentía culpable, así que decidió confesar la verdad a la policía. Bien. ¿Y dirá algo diferente a lo del expediente? No, su señoría. Oguse, amenazaste al hombre. La razón de esta investigación es... por ponerle una trampa a Kendall Sanverdi y mala práctica. Es por eso que no puedo dejarte ir, ¿comprendes? Lo siento mucho. Debo arrestarte. Yo solo hice lo que creí correcto, señoría. Llévenselo. Alá, dame buenas noticias, abogado. ¿Hola? Señor Kendall, el Capitán ya fue arrestado. El juicio está pendiente. Bien, abogado. Gracias. Muchas gracias. Kendall. Siempre gana. Ya deberían saberlo. Me envía el señor Kenan. No le veo el caso a esto, Eminé, si no vamos todos. No quiero dejarla sola con los niños. Te entiendo. Lleva a Deniz a casa, Cerver. No intenten seguirme. No quiero que ninguno de los dos me vean entrando ahí. Es una orden. No regresan. ¿Quieres mi teléfono para llamarles? No, gracias. No quiero apresurarlas, Eminé. Ya regresarán. Ebru, ¿cómo está Ruzgard? Mejor. No se puso tan mal como pensé. Se recuperó muy pronto. Maya lo llevó al colegio. También es culpa de Kendall. Alá, alá. Ebru, me apena decirlo, pero deberías ir. Pero lo acabo de acostar. Ahora, ¿por qué llora? Debo ir a verlo. Ebru, te entiendo, pero creo que deberías ir. Deberías estar en todos los lugares en los que Kendall no quiere que estés. ¿Vas a hacer lo que él quiere? Dirá que le tienes miedo. ¿Maya? Hija, ven. Debemos hablar. Bienvenido, Kendall. Muchas gracias, primo. Hermana, ¿dónde está Sibel, Eminé y los niños? Fikriye, ¿usted no lo sabe? Nosotros nunca podemos cenar todos juntos. ¿Por qué me miran así? Es verdad. El bebé de Sibel está delicado. Es solo un bebé. Y Eminé quiso quedarse con ellos. Barán y Aissé están en Antep. Ya saben, son jóvenes. Conoces la situación de Ebru y las niñas. No estamos todos juntos, pero yo espero que sea la próxima vez. Pasen. Adelante. Si estás enojada porque fui a la casa de la profesora Elif sin decirte... No, quiero que hablemos de otra cosa, Maya. ¿A qué te refieres? Quiero hablarte sobre Ada. Se trata de Cerdar. ¿Cerdar? ¿Qué tiene que ver él? Maya, no solo lo sé yo. Ada lo sabe. ¿Saber qué? ¿Alguna vez te has preguntado por qué Ada terminó con Cerdar? ¿Fue por ti? ¿Fue por mí? Así es. Ella te ama tanto que... Cuando supo que tú lo querías, entendió... Que no podía continuar esa relación con Cerdar frente a ti y lo dejó. Una de las razones por las que se quiere ir a Estambul es esa. ¿Oye? ¿Le dijiste madre? ¿Hay algo que eres de ti? ¿Por qué? Oye. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Pero qué más podía hacer, Maya? No hacerme enojar. Te lastimaste esta vez, justo como el globo. ¿El globo? Ajá. Yo lo bajo, hermana. ¿Te dolió mucho? Ajá. ¿Dolió mucho? No debiste hacerlo. Maya haría cualquier cosa para no lastimarte. Eres tonta, Ada. No, no lo soy. ¿Tú lo eres? Yo sí lo soy. Tonta o no, te quiero mucho, hermana. ¿Qué pasará ahora? No lo sé, Denise. Mira lo solos que estamos en realidad. A nadie le importa. Nadie nos llama para saber cómo estamos. La familia San Verde que ustedes tanto quieren ni siquiera llaman. Y deben ir a apoyarnos mejor no hablamos. Ni una sola llamada a Cerdar. Tal vez aún no lo saben. Seguro que no. Cerdar. Lo siento, acabo de enterarme de lo que ha pasado. Pase. ¿Dónde está Denise? Adentro. ¡Denise! Mi hermano está en prisión. ¿De verdad? ¿Es en serio? Ven, cariño. Siéntate. Oye, el señor Kenan cerró el restaurante por nosotras. ¿Eso es música clásica? Me encanta. Es Mozart, ¿cierto? Fascinante. Tú lo sabes todo, ¿no es verdad, Oslem? Me hubiera gustado que Eminé y Sibel estuvieran aquí. Y por supuesto, también Hebrú. Hay ocasiones en que no se puede. Bueno, será en otra ocasión. Claro, claro que sí. 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 Uno de nosotros dos va a morir aquí, Hebrú. Aquí no hay nadie más. Solo somos tú, yo y Alá. Ebrú, el auto sigue esperando. Deberías ir, Hebrú. Solo por orgullo. Sentarte frente a Kendal. Y decirle que estarás ahí donde quiera que él vaya. Aunque es tu decisión. Deberías ir, José. En realidad, no soy buena para estas cosas, pero... Kenan insistió. Bienvenidos y gracias. Gracias. El tiempo pasa muy rápido para nosotros, los más viejos. Una hora de los jóvenes y una hora nuestra no es igual. Es por eso que debemos vivir cada momento. Entiendo que ya estoy muy enferma. Y los doctores hacen su mejor esfuerzo. Solo Allah sabe cuánto viviré. Y quiero pasar el resto de mi vida con ustedes. Y con mi querida hermana. Podemos ser una gran familia unida de nuevo. Se supone que debemos ser fuertes. No por ser ricos, sino porque... Nos tenemos. Los lazos de sangre son importantes. Si la relación se rompe, entonces... Nos queda solo sangre. La sangre se quedará en tus manos y en tu rostro. Y afectará el pasado y el futuro. Ser familia es muy importante. Debemos ser capaces de perdonar. No debemos despreciar a alguien que pide perdón. Sobre todo siendo familia. Así que la invitada que estamos esperando está aquí. 警方oma. Sí. No te veamos. No te veamos. No te veamos. No te veamos. Gracias por ver el video. ¿Usted? El mundo es muy pequeño, ¿no lo cree? Sí, sin duda lo es. Así que usted es el hijo de Fikriye. Es una agradable sorpresa. Toma asiento. ¿Ya los habían presentado? Bueno, el caballero fue quien nos ayudó en la carretera el otro día. ¿Es él quien te ayudó cuando secuestraron a los chicos? ¿Qué es lo que dices? No fue nada. Ya pasó. Y no importa los arrestaron o algo así. ¿Hebrú? No, no es nada importante, señora. Le cuento en la mansión. Espera, espera. ¿Recuerdas a esa vecina? ¿A quién? Teníamos una vecina que tenía un lunar enorme en la nariz. Ya no la recuerdo. No tenía dientes. Claro que la recuerdo. Un día, hasta recuerdo que me atreví a preguntarle que si ella era la bruja del cuento de Blancanieves. Y mi madre estaba muy avergonzada. Es extraño, ¿no? ¿Qué te parece extraño? Estamos juntas. Todo el tiempo, pero aún así te extrañé. Yo también te extrañé mucho. Ven aquí. Ya. No, no llores, ¿sí? Tú tampoco. Me iré. ¿Y a dónde irás? A Estambul. Si me dices que eres una carga para mí, te golpearé tan fuerte que pensarás que todo eso es bueno para ti. Un hermano no es una carga. ¿Vas a llamarlo? ¿A quién, Maya? ¿A quién podría ser? ¿Vas a llamar a Zerdar? ¿Y qué debo hacer? ¿Llamarlo? Es un error que hayas esperado hasta ahora. Escucha. Escucha. Sé que solo una hermana podría hacer lo que tú hiciste por mí. Pero si lo piensas, fue muy tonto. Pero tú... Y Zerdar... Lo estuve pensando, Ada. Yo solo quería amar a alguien. Necesitaba amar a alguien. La estaba pasando mal y busqué a alguien que me salvara. Zerdar era la persona correcta para mí. Pero nos encontramos en el tiempo y en el lugar equivocados. El amor debería ser así. No puedes amar a una persona solo porque tú quieres. ¿Te enamoraste de Zerdar porque tú decidiste que querías amarlo? No pudiste controlarlo. Esa es la gran diferencia. Es por eso... Que solo quiero que seas feliz, hermana. ¿Y tú? Supongo que seré feliz. No porque quiera amar, sino porque lo sienta. ¿Hay algún pretendiente? Denise. Necesitas calmarte un poco. Cariño, no menosprecio tu dolor. Pero si sigues así... Mi papá. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace mi padre ahí? No lo entiendo. ¿Cómo puede? Pase por aquí. Esta es su cama. En serio, no sabía que quería tanto a mi padre. Y no puedo pensar en otra cosa. ¿Quién sabe si está triste? Seguro está preocupado. Él sigue pensando que aún soy una niña. Debe estar pensando en si me pongo suétero si ya comí. ¿Qué hay de mi padre? ¿Usted cree que tenga frío? ¿Cree que haya comido? No me va a perder. ¿Cuál es su grado, soldado? ¿Por qué piensa que soy soldado? Es lo limpio de sus zapatos. Eso lo delata. Capitán Oguse. Yo soy Idris. ¿Me dicen Idris el Sastre o Padre Idris? Un gusto, Padre Idris. ¿Qué está cociendo? Es un último saco para el administrador. Lo hago sin saber si tendré vida suficiente. El administrador espera que lo termine, sin saber si le alcanzará la vida. Todos tenemos nuestros planes. Pero Alá tiene a veces planes diferentes. Solo creemos tener el control. ¿Ahora qué, hada? ¿Te contestó? No, no contesta. Y no lo hará Maya. Eso lo sé. Ada, dime a dónde vas. Zerdar debe estar en su casa. Emine, ¿sabes dónde está mi madre? Fueron a cenar. El hijo de Fikriye los invitó. Debe estar con ellos. ¿Mi madre también fue? Claro que sí. ¿Qué es lo que hace ahí mi madre? Algo malo volverá a pasar. Descuiden, estará bien. Kendall no le hará nada. No puede hacer lo que quiera. Ay, Kendall debe saber que no puede callar a Ebru gritándole. Pensó que no iría. Se va a sentar frente a él. Y entonces entenderá que no puede deshacerse de ella. No te preocupes, Maya. No le pasará nada a mamá. Muchas gracias. Luz es muy hermosa, en serio. Ahora entiendo bien por qué Murat se enamoró de ti. Me alegra mucho que vinieras. Gracias por no despreciar a mi madre y estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué es? Dime. Creo. ¿Qué es delicia turca con melaza? Escucha. No los rompas. Déjame, Melek. No creo que sea delicia turca, Oslem. Kenan, dime. ¿Qué es? Sushi. Pescado crudo. Primo, en este lugar, la cena tradicional es kebab. Porque comemos calamar y sushi, o como se llame eso. Claro, lo sé. Quería que probaran algo diferente. Siempre comen lo mismo en casa. Solo quería que cenaran algo especial. En familia. Kendall tiene razón. ¿Pescado crudo? No te preocupes, tía. También habrá comida que te guste durante nuestra cena. Habrá diferentes platillos. Gracias, hijo. Bueno, comamos. Ya lo trajeron. No puedo creer que me dejaran sola en un momento como este. Ni Ada ni Maya, ninguna está aquí. Debieron haber llamado. Denise, tranquila. Debe haber una razón. Oye, ¿qué no conoces a Maya? Ya te habré llamado si lo supiera. Orala, Emre. No defiendas a Maya en este momento. No están aquí. No estoy pensando en mí, ¿comprendes? Zerdar hizo muchas cosas por Ada. ¿Eso merece? Hay que llamarles. Eso no. Me dirán personalmente cualquiera que sea su excusa. ¿Adónde se va? ¿No? Ya no está. En realidad, nuestras tierras están a un lado del río. Puedes ver los límites desde el otro lado. Déjame llevarte un día. Sí, me parece bien. Pero no hablemos de eso ahora. Las damas se aburrirían. Esta es una cena familiar. Hablaremos de negocios luego. Bien, como digas. Ese Shushi, o como sea que se llame. Me costó trabajo pasármelo. ¿Por qué comen pescado crudo? Siempre te costará trabajo si sigues comiendo todo lo que encuentras. ¿Qué dijiste? Nada, solo pensé en voz alta. Bien. ¿Eso qué es? No te preocupes, no es nada. Siéntate, Oslem, siéntate. Mujer ignorante. Son camarones. Ya lo sabía. Solo que me sorprendió un poco. Sibel, yo puedo hacer eso. Yo también quiero hacer algo. Te ayudo, por favor. Lo hago con gusto. Me da mucha pena contigo. ¿Dónde están las chicas? No están aquí. ¿Dónde están? Creo que fueron a la cena. ¿Y están celebrando también? ¿Dónde están? En un restaurante famoso de Antep. Bien. ¿Qué le pasa a esa chica? Si me permiten, quiero decirles algo. Primero, gracias por no rehusarse y estar aquí. Mi madre y yo hemos vivido lejos de nuestro hogar y de nuestra familia por años. Y estamos cenando en familia por primera vez desde hace mucho. Es por eso que esto es tan importante para nosotros. Gracias. De verdad. En especial a ti, tía Cadrille. No sabes lo feliz que me hiciste al decirme que soy como tu propio hijo. Gracias por ser bueno con nosotros, Kendall. Espero que hagamos grandes negocios juntos y que seamos una familia más fuerte. Claro que sí. Los seremos, primo. Desearía que todos estuvieran aquí. La señora Miné y la señora Cybele. Y también los niños. Me alegra que Ada no esté aquí. En realidad le encanta destruir la cena. ¡Profesora! ¿Están en casa, profesora? No, no hay nadie. Primero Cerdar y luego Denise se fueron. No sabemos dónde están. Estamos preocupados. ¿Qué pasó? El capitán Augusto está en prisión y pospusieron el juicio. ¿Qué? Los dos están muy mal. ¡Maldición! ¿Ahora qué? ¿Ada? ¿A dónde pudieron haber ido? No lo sabemos. Yo los encontraré. ¿Podrían avisarnos si pasa algo? Está bien. ¡Ada, detente! ¡Espera! ¿Denis? Regresamos a casa. Lo que le compraste se le verá excelente. ¿Quién te llama? Es el dueño del café. Nunca me llama. Me pregunto qué pasó. Contesta. ¿Hola? Claro, iré. ¿Qué te dijo? Dijo que fuera esta tarde. De todas formas, iba a pagarme y aún no he pagado lo del dormitorio. Hay que ir a la mansión primero y después iremos juntos. Está bien. Está todo bien, señor. ¿Necesita que le traigan algo más? Está todo bien. Muchas gracias. Para servirle, señor. Disfrute la cena. Sí, muchas gracias. Con su permiso. Lo ves, primo. Somos tus invitados, pero... también me conocen aquí. Ya veo. Me doy cuenta que te conocen muy bien, Kendall. Murat siempre decía... que eras muy famoso en Alfeti. Sí. ¿Usted conocía muy bien a Murat? No lo sabíamos. Acabamos de enterarnos de eso. Aún muerto no deja de sorprendernos, Murat. Desearía que... Firat y Murat también estuvieran aquí. No pude conocer a Firat. Pero Murat siempre decía que... era un hombre... muy confiable. Desearía haberlo conocido. Que Alá cuide su alma. Discúlpenme. Yo... creo que... iré con ella. Su dolor sigue presente. Hablé sin pensar. Continuará. 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 ¡Gracias!